Soy un puro, ¿no? ¿Qué hoy? ¿Soy yo, Jill? ¿No, soy yo? ¿Soy yo, Jill? ¿No, soy yo? ¿No, soy yo, Jill? ¿No, soy yo, Jill? ¿No, soy yo? no 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 en la jell bien yo good o ya ¡Gracias! ¿Puedo? ¿Como? ¿Dohara? ¿Jo ¿Dohara? ¡Ok! ¡Arree running! ¡Ballon! ¡Andón! ¡Muy burles! De todo un babo de la cubanera es donde está el esquina Oh, un funcionó ¿Cómo está el Ingeal? No 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 ¡Adiós! y y ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué?